Vamos a ver una nota telefónica, como le decía, está del otro lado la línea del señor Alexis Diezer, quien es contador público de la Universidad Nacional de Buenos Aires, CEO de ACOMPI.com, Sistema de Gestión y Planificación Contable para Empresas. Vamos a saludarlo, vamos a charlar un rato con él. Buen día Alexis, ¿cómo le va? Mi nombre es Esteban Díaz Romero, lo estoy saludando de Desayuno Pime, ¿cómo anda? Buen día. Buen día Esteban, un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente para nosotros y antes que nada agradecerle este ratito que vamos a estar charlando y su tiempo, es muy gentil de su parte Alexis. Muchas gracias a ustedes también por la nota. Por favor. Bueno, la primera pregunta para quien no sabe, le tengo que consultar ¿qué es ACOMPI, por favor? ACOMPI es un sistema de gestión que está pensado para contadores y empresas. Actualmente contamos con tres sistemas, que es uno de liquidación de sueldos, de planificación, el otro y uno más que es para empresas específicamente. Ajá, ajá. ¿Y por qué nace ACOMPI? ¿Cuáles fueron las...? ¿Por qué nace? Por una necesidad seguramente. Exactamente. Yo trabajando muchos años en estudios contadores, vi que había una necesidad de facilitar las tareas. En los años que han pasado, la complejidad del trabajo de la empresa y del contador, más que nada por regulaciones impositivas, fue aumentando la complejidad y eso hizo de que empiecen a crearse necesidades. Y frente a estas necesidades es donde nació ACOMPI. Claro. Esto es verdad. Es muy de emprendedor esto, ¿no? Es saber que hay una necesidad, que hay un nicho y que, bueno, que uno puede, por supuesto, meterse dentro de ese nicho con su producto. Se da mucho esto en los emprendedores, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Siempre... A ver, lo primero que hay que siempre tener en cuenta es que siempre va a haber... Siempre hay posibilidades y siempre hay fallas. O sea, no conozco a alguien que ya la primera la ha pegado. Pero eso va a pasar siempre. O sea, la idea es poder tener la mentalidad y las ganas de siempre emprender y siempre intentar ver las posibilidades e intentarlo además, ¿no? Claro. Totalmente. Y hablando de esas trabas o dificultades, ¿cuáles fueron las principales, digo, que se le pusieron en el camino para llegar justamente a lo que es hoy la empresa? Mirá, la principal es el presupuesto. Claro. Eso es una de las complicaciones más altas porque nosotros arrancamos muy de cero, muy de cero, sin presupuesto y sin inversores. Hoy a veces competí con proyectos que tienen inversiones y la verdad que la diferencia es muy alta. Pero bueno, se complementó con laburo. Claro. O sea, laburar 10, 12 horas por día para poder avanzar más lento que lo que se podría esperar, más que nada por nivel presupuesto. Pero si vos le das constancia, va a salir adelante. Claro. Nada es fácil en la vida. Nada es fácil en la vida. Por supuesto que no. Usted mismo lo decía, Alexi. Después sí también, el tema regulatorio. Bueno, yo tengo la... tenemos la suerte de que yo ya soy contador y entiendo mucho de esta parte, porque trabajé muchos años. Exacto. Pero también es un impedimento importante. El tema impositivo y el tema legal, del societario y demás. Claro. El costoso. Sí. El costoso. Claro, claro. Pero con sacrificio, como decía usted, trabajando 12 horas o más de 12 horas diarias, se logra todo. Es un esfuerzo que hay que hacer. Nada es fácil en la vida. Y es verdad lo que decía usted al principio, ¿no? No hay una persona que de primera diga, bueno, tengo esta idea y, bueno, debe haber algún caso, digo, que le ha salido bien, ¿no? Pero es mucho sacrificio al principio. Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Bueno, sigue siendo lo siempre, ¿eh? Claro. Sigue siendo lo siempre, pero un poco empezás a regular horarios, por lo menos. Claro. Y, bueno, pero es así. Uno empieza haciendo todo y después, bueno, ya empieza a tomar otras tareas más de empezar a delegar. O sea, también delegar es una tarea difícil. Sí. Porque siempre uno piensa que nunca lo hace mejor que uno mismo. Exacto. Entonces, bueno, la tarea de delegar también es difícil, pero lo vas amoldando, lo vas trabajando el tema. Totalmente. Pero sí, es mucho esfuerzo. O sea, yo si puedo dar una recomendación es que nunca bajar los brazos. Si vos tenés la convicción de que es correcto lo que estás haciendo, es darle para adelante. Totalmente. Y este crecimiento mes a mes, si es que se produce, digo, ¿cómo se hace para crecer mes a mes? Porque, a ver, por ahí hay un estancamiento. Digo, por ahí no es mes a mes el crecimiento, pero sí en cierto periodo de tiempo. ¿Cómo se hace para seguir creciendo? Bien lo decía usted recién, ¿no? A veces las cosas se le van de la mano y tiene que empezar a delegar algunas cosas. A veces, con lo que usted decía también, ¿no? Siempre con ese miedo de decir, ¿pero lo hará igual que yo? ¿Cómo es esto, no? Bueno, nuestra modalidad en ACOMPI es por suscripción. Como somos un sistema online, cobramos una suscripción mensual para el uso del sistema y además el soporte y demás. Entonces, la suscripción hace que el ingreso sea mensual, pero además que puedas crecer. O sea, se da escalabilidad al ser de esa manera. Sí, perdón, no, no, continúo, continúo. No, no, no. Le iba a consultar, ¿cuánto tiempo hace que están ustedes? Nosotros tuvimos la primera etapa de poder salir al mercado fue 2019. Y lo empezamos a principios de 2018, más o menos. O sea, tuvimos un año desarrollando el sistema. Claro, porque también tiene eso, ¿no? Justamente el desarrollo del sistema no es que se hace un día para el otro. Lleva su tiempo esto, claro, claro. Totalmente. Y más con presupuesto A, o sea, presupuesto casi nulo. Tiene sus cosas. No, o sea, si son de una estructura casi chica. O sea, y se empezó desde ahí. Claro. Y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? El tema presupuestario, que es lo esencial, que es lo primero que usted dijo, ¿no? Y es verdad eso. Con un buen presupuesto uno puede, pero a veces cuando no hay, hay que hacerlo todo el trabajo, con lo poco que uno tiene, cuesta el doble seguramente. Pero también tiene su satisfacción, ¿no? Que lo ha logrado uno. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que acompis como un hijo. Claro. Exactamente. Es verdad eso. Le recordamos a todas las personas que están escuchando esta nota, que por supuesto, a ver, a veces uno tiene una idea, que puede ser una idea brillante, o no, vaya uno a saber, pero una idea, y a veces, como decía recién Alexis, el financiamiento, que es algo muy difícil a veces de encontrar. Por eso, te recuerdo que la Fundación Pro Buenos Aires, desde su VT, puede ayudarte a financiar tu idea. Ponete en contacto con nosotros, que por supuesto, te vamos a estar guiando. Ya sabés los canales de comunicación, pero no te olvides de eso, ¿no? Por ahí tenés una idea brillante, y te podemos llegar a financiar. Comunicate con Fundación Pro Buenos Aires, porque desde su VT, como te decíamos, te podemos ayudar a financiar tu proyecto. La verdad que es muy interesante la charla esta. Ahí está, justamente le iba a preguntar esto. ¿Cuándo se dio cuenta usted que era momento de delegar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo? Porque ya se le iban de las manos, ya no podía abarcar todo. Porque es un momento crucial eso. A veces uno, por no querer delegar, a veces piensa que puede hacer todo, y no podemos hacer todo. Pero es un momento justo, un momento donde hubiese, bueno, tengo que empezar a delegar cosas. ¿Cuál fue ese momento para usted? ¿Cuándo empezaron los cuellos de botella? Ajá. Cuando empezábamos a ver de que había quejas por... Esto, nosotros lo que ponemos mucho hincapié es en el soporte al usuario. Claro. Cuando veíamos de que respondía cinco mail y aparecían diez más, cuando veíamos de que no daba la capacidad para dejar satisfactorios a todos, que también es muy difícil no dejar, pero por lo menos tener eso de poder atender a todos, ahí nos dimos cuenta de que nos estaba yendo de las manos. Claro. El cuello de botella, y ahí es donde empezó el delegar. Claro, claro, claro. Totalmente. Sí, porque es un momento, me parece, que es crítico, ¿no? Donde uno se tiene que dar cuenta que ya no puede con todo y, bueno, hay que delegar, no queda... Pero siempre uno controlando, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Exactamente. Eso es seguro. Sí, 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 sí. Hay muchos mecanismos, sea el área que sea, hay muchos mecanismos de control. Claro. Sí, sea por encuesta de satisfacción del cliente, por ver el tiempo de respuesta, hay muchas formas de poder ver la satisfacción del otro lado y apuntar a un estándar bueno de calidad, ¿no? Sí, sí. Me parece que ahí dio en el clavo, ¿no? El tiempo de respuesta, y más en esto, ¿no? Que tiene que ver con la planificación contable para las empresas. Me parece que es un tema muy delicado, ¿no? El tiempo de respuesta que pueden tener ustedes hacia la necesidad que tiene la empresa. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y más, yo creo que el más ahí necesitado es el contador más que la empresa. Ajá, ajá. Los tiempos son tan cortos y a veces, como la semana pasada que nos agarró la noticia de que cambiaron los vencimientos de IVA, por ejemplo. Claro. Y toda la planificación que hiciste del mes, o si ibas a ir unos días de vacaciones, se te fue porque te cambiaron de un día para el otro. ¿Suelen pasar esas cosas, esos cambios así repentinos? Sí, bien. Veamos, por ejemplo, el bono de fin de año. Claro. El bono de fin de año lo anunciaron el día 15, que se tiene que pagar el 20. O sea, las empresas hoy no tienen el cash guardado en el banco. Claro. Porque pierden plata. Si es una inflación del 100%, ¿quién va a querer tener una asociación? Pero tenés en algún fondo, lo tenés en algún lado para no perder tanto, por lo menos. Claro. O lo tenés ya planificado y compraste mercadería. Claro. Y de un día para el te dicen, tenés que pagar un bono. Claro, claro. ¿Y cómo hace para conseguir...? Sí, todo, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace para conseguir el efectivo, sobre todo, todo eso? Exactamente. Sí, 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 sí. Es verdad. Y la verdad que es un gusto, Alexis, haber charlado este rato con usted. Por supuesto, los encuentran en acompi.com. Acompi.com. Perfecto. Ahí pueden entrar a la página y ver lo que se ofrece. Ajá. ¿Tienen redes sociales también? ¿Se pueden comunicar a través de ella también? Sí, a través de redes sociales. Acompi.com, si no me equivoco, es Instagram. Sí. Y después, bueno, Facebook lo mismo. Perfecto. Perfecto. Bueno, Alexis, muchas gracias por este tiempo y seguramente lo vamos a estar convocando nuevamente. Gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Estamos en contacto telefónico con Alexis Dizer, contador público de la UBA y CEO de acompi.com, que es un sistema de gestión y planificación contable para las empresas.